Efectivamente, hace, no sé cuántos veranos hace, pero dos o tres, vino el zapatero a veranear. Al final, aunque fuera en el aeropuerto, pero se lo agradezco, tuve la ocasión de despedirme de él. Y es una lástima que hoy no haya podido venir el presidente zapatero a Menorca, porque hubiera sido muy importante, porque recuerdo que el día que nos despedíamos le dije, presidente, espero que te haya gustado Menorca, espero que estés a gusto. Le dijo, sí, sí, me han tratado muy bien, fenomenal, me ha gustado tanto que el año que viene repetiré. Y dije, estoy muy contento, presidente. Y me dice, además, me he dado cuenta de que aquí hay un problema muy importante, que es el transporte aéreo entre islas y colores. He visto que la gente tiene sensibilidad por este tema. Por lo tanto, te voy a ayudar para que resolvamos este problema. Y yo, mi presidente, ha valido la pena tu visita. Y me digo, la semana que viene te llamará la ministra de Fomento. Yo, me van a encantar. Han pasado tres años. No ha vuelto a veranear y la ministra de Fomento, Encarno Macridat. Pero si hubiera venido, se hubiera dado cuenta que hoy sigue siendo más caro ir desde Mahón a Palma que ir a Londres o a Alemania. Y por esto, yo os garantizo que las carreteras que Menorca necesita, los servicios que Menorca necesita, el turismo que Menorca necesita durante todo el año y los vuelos interinsulares a 27,5 euros serán una realidad con el Partido Popular.